En un paciente que ha presentado un síndrome coronario agudo y es diabético, a veces nos planteamos la pregunta de qué fármaco es el mejor de cara al alta. Sí que es verdad que en toda la evolución del tratamiento de los antidiabéticos a lo largo de los tiempos, los únicos que han demostrado mejoría en cuanto a la mortalidad son los ISGLT2 y los GLP1 y esa pregunta de cuál sería mejor si ISGLT2 o GLP1 es la que se plantea en esta cuestión. Quizás los GLP1 son los que más han demostrado una reducción del MACE que es un evento arteriosclerótico que incluye el ictus isquémico, el reinfarto y la aparición de mortalidad cardiovascular y la angina. Esto parece que sí que es un efecto más generalizado de este tipo de fármacos como un efecto un poco más arteriosclerótico. También la empaglifocina como único fármaco en cuanto a los ISGLT2 junto con la canaglifocina han demostrado una reducción del MACE y en este caso además la empaglifocina una reducción de la mortalidad cardiovascular. Pero su perfil global de los ISGLT2 va más por el tema de la reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si tenemos un paciente que ingresa por síndrome coronario agudo y además es diabético, ¿cuál de los dos es mejor? Es difícil la respuesta, pero uno iría más a reducir los eventos aterotrombóticos que serían los GLP1 y otros irían más a la reducción de los eventos por insuficiencia cardíaca. Por tanto, si tiene disfunción ventricular yo iría más al ISGLT2. Si no tiene disfunción ventricular me plantearía, dependiendo de la función renal o dependiendo del índice de masa corporal, si utilizaría el ISGLT2 o el GLP1. Gracias. 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 Gracias.